¿Qué es el golpe de Estado? Lo que dice la Constitución. En primer lugar, en Venezuela, el presidente lo elige el pueblo en voto soberano. El proceso electoral en Venezuela para presidente de la República fue convocado legal y constitucionalmente, cumpliendo un paso fundamental dentro del protocolo constitucional, legal y formal de Venezuela. Fui el 10 de enero como presidente electo de los venezolanos y venezolanas, así registrado legalmente y mejoramente, frente a la Constitución, frente al Tribunal Supremo de Justicia. Ya Venezuela sabe que era imposible hacer la juramentación en la primera instancia prevista por la Constitución, en la Asamblea Nacional. Era imposible, porque ellos están en desacato a la Constitución, están fuera de la ley, y además ellos se negaban de manera explícita, pública, comunicacional, notoria. Y ante esa situación, el Tribunal sacó una sentencia citándome a cumplir el juramento constitucional, el juramento obligatorio. Todos esos pasos se cumplieron. Y luego el gobierno de Estados Unidos, bueno, jugando adelantado, siempre jugando adelantado, desde enero 2018, enero 2018, el gobierno de Estados Unidos declaró que no reconocía ninguna elección presidencial que se hiciera en Venezuela. Búsquenlo ustedes, periodistas, ustedes. Es fácil ahora buscar, porque no hay que irse a una biblioteca, a una hemeroteca como era antes, ¿verdad? Ahora, ninguno de ustedes se acuerda que es una hemeroteca, seguramente. Algunos sí. Con cédula y todo. Se cae para el piso la cédula. Una hemeroteca. Ahora ustedes desde su propio telefonito pueden saber la primera declaración que dieron desde la Casa Blanca del Departamento de Estado en la época de Tillerson, diciendo que no reconocerían ninguna elección presidencial en Venezuela. Ya la jugada estaba preparada. Estaba preparada por el Departamento de Estado, el Comando Sur de los Estados Unidos. Preparó la jugada, la estrategia, para llegar a lo que hoy llegaron. Y así se mantuvieron. Así que la oposición venezolana, dependiente del gobierno de los Estados Unidos, asumió su mandato, su orden. Así que es simple, única y sencillamente un golpe de Estado en marcha, dirigido, promovido, financiado y apoyado desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que se pretende imponer un gobierno títere, dividir a Venezuela, destruir el Estado y tomar el control colonial de nuestro país. No va a suceder, no lo vamos a permitir y Venezuela va a seguir su marcha, su historia, su camino hacia la grandeza, hacia la verdad, hacia el desarrollo.